Hola, mi nombre es Cecilia Toro y hago automóvil, yo nace unos 15 años acá en Chile y creo que mi trabajo es súper entretenido, así que me siento muy afortunada. Voy a tratar de responder las preguntas del test. Tengo 41 años y empiezo a trabajar en esto apenas egreso, soy diseñadora de vestuario, estudié en el Tuop como 4 años y medio y me sirvió mucho haber estudiado diseño porque todas las cosas que nos iban enseñando en esa carrera, como dibujo, el uso del color, componer imágenes, me formó mucho y me dio muchas herramientas para poder hacer este trabajo de hacer monos animados. ¿Cómo definirías el arte? Creo que es un buen método como un mensajero para poder traducir reflexiones muy complejas y poder llevarlas a la materialidad y que emocione y que haga despertar las mentes de las sociedades. Así podría definir el arte. Qué difícil. ¿Qué actividades artísticas? A ver, podrían llamar, bueno, obviamente específicamente la animación. La animación hasta ahora ha sido el vehículo para poder explicar las ideas que tenemos. Por ejemplo, hicimos un cartometraje sobre Violeta Parra y los 50 años de la vida, de Violeta Parra, pudimos reducirlas a 20 minutos y eso fue gracias a la animación, como el lenguaje audiovisual. Entonces la actividad artística yo siento que es la animación porque sirve como vehículo para poder explicar las ideas. El material que ocupo para hacer las animaciones es la plasticina. Me gusta mucho porque es un material muy cómodo y corriente, todo el mundo lo puede encontrar en cualquier librería, no es algo inalcanzable, es algo muy accesible. Y me gusta porque es dúctil y porque es como un color en barra, es muy concentrado, no es como la acuarela que más se incluía, sino que es como una barrita de color. Eso me gusta mucho de la plasticina y que es dúctil, que es blandita y que es dura a la vez. Eso me gusta mucho. ¿En qué momento me di cuenta que me iba a dedicar a esto? Yo creo que siempre lo intuí desde muy chica. En mi familia no hay nadie artista, pero sí mi hermana mayor estaba muy cercana a los lápices y al dibujo y entonces desde ahí que me empezó a gustar esa expresión. y en qué momento lo hice consciente, yo creo que bien más grande. Pero también fue un poco acosual porque yo crecí de diseño y empecé a trabajar inmediatamente como ilustradora primero. Entonces ahí pude darme cuenta de hartas cosas. Y ahí me gustó mucho la respuesta que tenía la gente. A la gente le gustaban las ilustraciones de plasticina, le gustaban los personajes. Y creo que el momento consciente fue cuando dije, ah, estos monitos pueden servir para explicar cosas. Y así fue como trabajé en muchas campañas, para el Ministerio de Salud, por ejemplo, o algunas cosas para algunos museos para niños. Entonces descubrí que era un buen vehículo. De nuevo apareció la palabra vehículo. ¿Influyó o no el colegio mi formación? No tan directamente. Yo creo que influyó más la gente que me rodeaba en mi adolescencia, el graffiti, me encanta. Cerca de mi colegio y cerca de la Bella Francia, entonces ahí había muchos murales de la Brigada de la Manaparra. Y yo creo que eso influyó más directamente en mí, el graffiti, mucho. Creo que eso ha sido más troncal y eso lo vi fuera del colegio. No tenía profes tan bacanes como ahora lo tienen ustedes. Que me hayan guiado en ese sentido. Las generaciones de ahora tienen mucho más suerte que nosotros. ¿Cómo invitaría, los invitaría a ustedes a hacer arte? Creo que ustedes tienen mucho que decir en estos momentos que están pasando. Tienen mucha voz. Ustedes no tienen miedo a decir las cosas que sienten. Así es que mi invitación es a que sigan haciendo lo que han estado haciendo. Creo que ustedes nos enseñan a nosotros, la generación más vieja. Y creo que ahora con las redes sociales es todo más abierto. Y cada vez que ustedes hacen una acción pequeña de artísticas y la muestran y la abren, mucha gente va a poder apreciarla y disfrutarla. Así es que la invitación es a que lo hagan y que piensen muy bien. Y para terminar, lo último, es como un consejillo o como ha sido mi experiencia trabajando en el encierro. Ha sido muy entretenida, bastante prolífica de alguna forma. Creo que estar encerrado en la casa tiene hartas ventajas. Y trabajar con cosas comunes y corrientes, no complicarse con materiales que no existan. Creo que siempre hay cartones en la casa, cualquier pintura y eso va a hacer que sea muy fácil trabajar encerrado. Y también porque uno piensa más. Yo creo que más que, aparte de hacer, también hay que pensar. Y en ese caso, este encierro nos tiene más oportunidad. Así es que sería muy bacán que ustedes se inspiraran en trabajar harto en la casa y no pensar tanto, no hacer tantas cosas para las redes sociales, sino también más para uno. Y así uno va a poder hacer más cosas sin pensar en el qué dirán, sino que más, algo más hacia adentro, más reflexión. Así es que espero que les funcione. Un abrazo, que estén muy bien. Pueden seguir lo que hacemos en Plastivida en el Instagram. Así es que están súper invitados a ver todo lo que está pasando. Que estén muy bien. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.